Granny con alegría la navidad festejaría y en su trineo ella rápido viajaría. Grandpa los regalos recogió y en la nieve él casi se congeló. La anciana al cielo miraba y al mismo tiempo algo la hipnotizaba. Granny a un lado de un árbol se coloca y su cara muestra que está medio loca. Granny una manzana sostendría y en su mano la fruta brillaría. Granny de alguna forma se multiplicó y a sus clones ella analizó. Grandpa tranquilamente se encontraba sentado en la mesa mientras cantaba. El ejército de Granny apareció y al viejo en una silla amarró. Grandpa amarrado se encontraría y su sopa ya no se comería. En un instante el anciano desapareció o alguien en el lugar se lo robó. El grupo de ancianas platicaba sobre quién de Grandpa se encargaba. Las ancianas comenzaron a reír y así se empezaron a divertir. Grandpa en la nieve se pararía y Granny junto a él estaría. El abuelo muy bien esquió pero a la anciana eso le molestó. A Granny sostenerse le costaba y el abuelo no la ayudaba. Granny un premio ganó y al fondo el anciano se cayó.